En el municipio de La Ceja fue capturado uno de los delincuentes más buscados por el Departamento de Policía Antioquia. Luego de una investigación, agentes de la SIJIN lograron obtener una orden de captura que hicieron efectiva en La Ceja en contra de Henry Mauricio Torres Arango, de 32 años y conocido con el alias de Henry. Según las autoridades, este sujeto es el responsable del crimen de Carlos Mario Bedoya Upegui, de 31 años, ocurrido el 11 de octubre de 2014 en la vereda Purima del municipio de Abejorral. Al parecer, en medio de una riña sucedida en un establecimiento comercial donde estaba consumiendo licor, el hoy detenido agredió con arma cortopunzante a la víctima, quien murió de manera instantánea. El capturado quedó a disposición de la Fiscalía por el delito de homicidio.